Nosotros seguimos aquí en el Chiringuito Oriental, en la playa de las Piletas, magníficamente, con un fresquito, bueno, se está divinamente, y si no, preguntárselo a nuestro siguiente invitado, nuestro compañero Tony Galisteo, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Tony. Muy buenas, Rocío. Se está bien, ¿verdad? Pues que se está bien. Estamos de maravilla. Ya, vaya lujo, ¿cómo te lo montas en Rocío? Eh, a que sí. Esto lo hay en Chipiona también, sí, hombre. Sí, sí. Algo hay también en Chipiona. Sí, hombre, mira, en las Tres Piedras hay varios chiringuitos así de sentimiento. Sí, sí, los conozco. Y el chiringuito más normalito hay por el pueblo, ¿no? Por la playa de Regla, en la playa de la Cruz del Mar. Pero así de este tipo grandote, con su sombrillita, así tan tranquilo y tan acogido como este, lo hay en las Tres Piedras. En las Tres Piedras, sí que es verdad porque he ido y lo conozco. Pero aquí estamos de maravilla, en el Chiringuito Oriental, así que ya sabéis, yo os invito todos los días que vengáis, hombre, a que disfrutéis de este buen ambiente, de lo bien que estamos aquí y que disfrutéis de nuestras playas. Y Toni viene a hablarnos, como siempre, a traernos noticias de Chipiona porque ha finalizado la Academia de Baile de Ana Galán y vamos a ver un vídeo, precisamente, pues, del fin de esta Academia, ¿no? Eso es. No ha acabado, vamos a puntualizar, no ha acabado, es esta noche. Yo traigo imágenes del fin del curso de la Academia del año pasado, para que nos hagamos una idea, coge algunas pincelas de lo que fue el espectáculo, para que los espectadores puedan hacerse una idea de lo que se van a encontrar esta noche en el Colegio Público La Pachar, que es un colegio que está muy fácil de localizar en Chipiona, porque está a la misma avenida de Rota, o sea, no tienes que callejear ni meterte por sitios raros. Es muy localizable, tiene buen aparcamiento. Allí a las nueve y media es el fin de curso de la Academia de Baile de Ana Galán. Ana es una mujer muy querida también allí en Chipiona. Es muy querida, es joven, mucha imaginación, tiene mucho poderío, mucha energía, muchísima imaginación. Imagínate, para el montón de niñas que tiene, ahora verás el montón de coreografías que hace, además que no suele repetirse, o sea, tiene una cabeza impresionante. Y al igual que ya vimos hace un par de semanas que se hizo con Baile de Salsa, con Salsa, en esta ocasión con Ana Galán también la barra va a ser a beneficio de la Asociación de Familia de Enfermos de Alzheimer, Faro de Chipiona, son ellos las que la van a gestionar, lo que sacan esa barra pues es para la asociación. Así que tiene un fin benéfico, podemos decir, este fin de curso. Benéfico es importante, porque como ya sabemos todo con la que está cayendo, pues es importante buscar dinero donde sea, porque después llega el inverno que es muy largo y las asociaciones la verdad es que se la ven y se la desean. La verdad es que sí, así que ya saben que están todos invitados en esta Academia de Baile, estamos viendo imágenes precisamente que nos ha traído Toni del año anterior, ¿no Toni? Sí, del año 2012, si quieres la escuchamos, tiene su musiquita. Venga, pues nos quedamos con las imágenes, ¿vale? Nos quedamos con las imágenes. Venga, pues nos quedamos con las imágenes. Venga, pues nos quedamos con las imágenes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedaba esa Academia de Baile de la Chipionera Ana Galán, que ya sabéis que esta noche tendrá ese final de curso. en el colegio El Pachá, ¿no? Tony, si no me equivoco. Colegio La Pachá. La Pachá. Y que será un final de curso a beneficio de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Chipiona, Faro de Chipiona. Así que tenéis una cita que no podéis faltar. Estaba yo mirando en el monitor, lo guapa que sales tú con el agüita de atrás. Bueno, es lo que hace un fondo, ¿eh? Y la pacha de la niña que... Lo que hace un fondo. Bueno, y tenemos más cositas. Tenemos más cositas también para hoy, porque estamos hablando de que esto del baile es para esta noche, ¿eh? Sí. Esta noche, no se olvide que no es para la semana que es para hoy. Es para esta noche. Es para hoy, para esta noche, a las 9 y media. Y también esta noche en Picoco tenemos Sevillanas y Rumba. Flores le han puesto de título al evento. Es entrada gratuita hasta completar aforo y promete ser una noche, para el que le guste la Sevillana y la Rumba, evidentemente, muy simpática y muy divertida. Eh, pues eso. Seguimos en Picoco. Bien. Este sábado, 11 de julio, a las 11 de la noche aproximadamente, contaremos con la actuación de Pablo Carbonell. Mmm, un artistazo, sí. Aquellos que no les suene mucho, hemos traído un recordatorio de algunos de sus temas. Yo creo que el más conocido, el de Mi Agüita Amarilla, si lo vemos. Lo vemos. Estamos viendo el cartel y, si os parece, vamos a ver a Pablo Carbonell cantando un poquito. Y creo que me rino más de a cuarenta cervezas hoy. Y creo que me entreguen muchas horas fuera de mí. Sigo al del bar de la línea, arriba en el bar y me empiezo a pear y me empiezo a reír. Sigo al del bar y me empiezo a pear y me empiezo a pear y me empiezo a pear y me empiezo a pear. Y pasa por debajo de tu lugar de trabajo, Mi Agüita Amarilla, Mi Agüita Amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la bebe las vaginas, riega los campos, Mi Agüita Amarilla, Mi Agüita Amarilla. Y baja al mar, juega con los pececillos, juega con los calamares, juega con las medusas y con las perlumbas que tú te comes. Mi Agüita Amarilla, Mi Agüita Amarilla, Mi Agüita Amarilla. El sol calienta, mi Agüita Amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba. Empiezo a pear y me empiezo a pear y me empiezo a pear y me empiezo a pear. Y moja las calles, moja tu padre, tu madre lava la vasilla con mi Agüita Amarilla. Moja el patio del colección, moja el ayuntamiento, la vuelta amarilla, la vuelta amarilla. Ya sabéis, este sábado empiezo a pear y me empiezo a pear. Hoy estoy fatal, en Picoco, en Chipiona, este sábado. En la sala disco, arriba está el Pabas, eso es el tiempo, el airecito este. El calorcito que me está pegando en la cabeza. Y tenemos más actuaciones en Picoco. En Picoco, Picoco, como siempre en verano, pues por vuelta. Procura traer lo mejor que, bueno, hombre, siempre mirando las instalaciones, ¿no? Claro. Todo lo que sea acorde a la sala disco, pues ahí no puedes meter que te dio día. A One Direction no, no cabe. Pero, por ejemplo, el sábado siguiente, el día 28, tenemos la actuación de Manu Sánchez. De Manu Sánchez. ¿Quién no ha visto un monólogo de Manu Sánchez? Hombre, por favor, esos programas de Manu en el canal sur. Y los inicios de Manu, recuerdo yo que el ayuntamiento de Chipiona, por aquel entonces, 2002, 2003, cosas que tenemos grabadas, que algún día podemos repetirlo para recordarlo, lo contrataba Manu cuando estaba empezando con sus monólogos y se le ve, evidentemente, en estos años, en estos 10 años, se le ve un avance impresionante. Sí, hombre, es normal la experiencia, los años. Sí, sí, pero escúchame, en el 2003 sigue siendo igual que ahora, genio y figura. Sí. Ahora tienes más tablas, mucho más. Porque yo creo que a él le viene ya de dentro, le sale de dentro. Ahí estamos viendo el cartel de Manu que va a estar en directo el día 28 de julio en Picoco. ¿10 euritos la entrada? 10 euros la entrada. Que no es mucho, Tony. Está muy bien. Está muy bien. La de Manu son 10 euros y la de Pablo Carbonell, que este sábado es 10 euros, y con una consumición no superior a 5 euros. Perfecto. Estupendo. Bueno, pues tenemos muchas citas y muchos eventos en Chipiona. Tenemos muchas citas, ya la agenda se va espabilando, que estos primeros días de julio ha sido un desastre total. No sea más tranquilito. Sí, muy tranquilo. El verano normalmente en Chipiona arranca así, más bien tranquilo, ¿no? Sí, ¿no? Arranca primero la agenda deportiva, las exposiciones, y ya después pues ya empiezan a organizarse actos. Agosto se convierte más en desmadre, ¿no? Ya empieza a haber actos por todos lados. Vamos a tener un verano muy divertido, lo vamos a compartir con todo el mundo, y procuraremos eso. Cada semana por lo menos traeros un resumito de lo que es la agenda en general, para que cada uno diga, mira, pues estos quiero yo verlos, ahí quiero ir y los otros los quiero probar. Vale, perfecto. Para que todos estéis informados, así que todas las semanitas Tony va a estar aquí con nosotros también en el Oriental, porque ha venido hoy, le ha gustado y se quiere quedar. Así que nos va a venir todas las semanas. Y nos va a traer la agenda con las actuaciones. Yo sabía que tú no estabas en el plató. Y te vi la tele justo por la mañana y digo, ¿dónde está el vestido? 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 Y allá que está venido Tony. Pues va a estar aquí con nosotros, ¿a qué sí, Tony? Traéndonos toda la información de Chipiona, todas las actuaciones, para que estéis muy atentos, así que no podéis aburrir. Entre lo que hay en San Luca y lo que hay en Chipiona, no nos aburrimos. No nos aburrimos. Ninguno. Tony, gracias. De nada, nos vemos. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir unos minutillos, muy cortitos a publicidad y volvemos, seguimos aquí en directo en el Chiringuito Oriental.